Muy buenos días, mi nombre es José Espinoza, vengo de Volcán. Vine a donde el doctor a hacer un quiroplástico porque me sentía muy mal de una caída y después de 5 o 6 venidas que vine aquí, gracias a Dios y gracias a él, no me he sentido más, ni dolor ni nada. Y le exhorto a cualquier otra persona que tenga problemas, que venga y lo visite porque es muy buen doctor. Gracias.